Música Entre todos se divertirán Por excelente que tú puedas estar De asombroso todo lo que harás Por la magia que aquí verás tú Haz una M M M Hoy no entremos M M M Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Cuatro, cinco, seis Vamos juntos otra vez Por todo lo que aprenderán Entretenido siempre vas a estar A De asombroso todo lo que harás M Por la música que bailarás tú Haz una M M M Cuando estemos M M M Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Música Música Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Un equipo tú y yo Un equipo tú y yo Voy 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 B Un gran equipo E A M Estamos juntos A M Un gran equipo E A M Estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti E A Cuando estamos juntos E A M Un gran equipo E A M Cuando estemos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Música